Comprueba órganos de fiscalización sospechas de habitantes de Rincón de Romos, si hay desviaciones en el municipio. La administración de Francisco Javier Rivera Luévano, al frente de Rincón de Romos, ha incorrido en millonarias desviaciones, irregularidades y malos manejos de recursos. Y si bien eso es bien sabido por los habitantes de ese municipio, hoy se puede comprobar a través de la auditoría realizada por el órgano superior de fiscalización a la cuenta pública de ese ayuntamiento. Compras fantasmas, sueldos, aguinaldos y prestaciones infladas son solamente algunas de las observaciones que registra el gobierno rinconense Manado de Morena. De acuerdo a lo contenido en el informe del resultado correspondiente a la auditoría practicada al municipio de Rincón de Romos respecto al ejercicio fiscal 2021, mismo que desde el pasado 30 de septiembre se encuentra en poder del diputado Jaime González, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado. De entrada, se observa un desorden en el cobro del impuesto predial al aplicarse descuentos a contribuyentes que ya fallecieron, a personas poseedoras de predios que no son habitables, así como a quienes no califican para ellos. Fueron detectadas compras irregulares realizadas a proveedores de cobertores, refacciones automotrices, material eléctrico y químicos para limpieza de alberca no registradas en el padrón único de proveedores. Se pagó un convivio navideño fantasma cobrado por el proveedor denominado Rubén Soto Medina, quien también presenta facturas por alimentos y bolos para una gira navideña inexistente. Dentro de las observaciones realizadas se encuentran pagos inflados a personal sindicalizado, quienes registran variaciones de hasta 5 mil pesos mensuales por encima de lo autorizado. Igualmente, hay funcionarios amigos del presidente municipal a quienes entregaron aguinaldos de hasta 40 mil pesos por encima de lo que les correspondía. Existe el cobro de servicios inexistentes de reparación de patrullas, material eléctrico, exámenes toxicológicos, pintura de banquetas, llantas y refacciones automotrices, entre otros. Ante estas y otras irregularidades, los auditores de los FAX piden a diputados dar parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado para que abra las correspondientes carpetas de investigación y se proceda penalmente contra los responsables.